Hola, feliz Día Internacional de la Poesía. Yo voy a leer un poema de un venezolano, su nombre es Florencio Quintero. Este poema forma parte de uno de sus libros, llamado Muchedumbre de Uno. Se titula Apostar a la Felicidad y está dedicado a Francisco Pancho Macciani. Despertarse un día y comprender que afeitarse no es estrictamente necesario, que el trino matinal del pájaro es realmente un milagro. Una manifestación unívoca del río, subterráneo. Despertarse un día y frente al lavabo sonreír al espejo. Ver el reflejo y entender visceralmente que Rimbaud estaba en lo cierto. Yo es otro. Todas esas minucias que constituyen aquello que llamaron mis padres, fulano de tal, no son más que una falacia. Despertarse un día y agradecer la feliz entrega del cuerpo amado, la certidumbre de su sexo y de su dulce bajo. Despertarse un día y saberse vivo, profundamente vivo, a pesar de los absurdos rituales cotidianos. Comprender que somos brisnas y que la única apuesta ganada desde el principio es lanzar los dados en pos de la felicidad.